¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo video, sí, dos videos seguidos y de qué tratan señores, pues ya como viste en el título, son los tres nuevos mods adentro de Minecraft 1001.16, así que ese sí, te pasas por la descripción, ahí va a estar todo, e incluso si te pasas por ahí van a estar unos canales, apóyalos, incluso el que me dio la idea, Endermaki, así que ya vámonos al video directamente. Pues una vez de aquí adentro señores, pues aquí tenemos lo que vienen siendo los tres nuevos mods, así que está aquí el calamar brillante, el nuevo aldeano azul, que ni me acuerdo cómo se llama esa madre, y la vaca amarilla, así que pues vamos acá de este lado y acá los tenemos, lo que vienen siendo las vacas amarillas con las abejas, actualmente no está activado lo que viene siendo la convivencia entre ellas dos, solo están aquí, eso sí, lo único que está activado entre ellas viene siendo esto, es la sopa sospechosa, al momento de ponérselo así, nos da esto, ¿y qué nos da? Bueno, al momento de comérselo, nos brinda lo que son cinco segundos de visión nocturna, es lo único que nos brinda. Si nos pasamos al siguiente, viene siendo el calamar brillante, no se ve porque exactamente dijeron que solo se ve en mares profundos, al igual, estos se van a estar generando, ya sean a recifes, o a lugares muy profundos donde se encuentran estos malditos zombies que tienen las, ¿cómo se llaman? Las, los tridentes. Por último, tenemos lo que vienen siendo estos aldeanos que generan lo que vienen siendo los bloques de hielo y vamos a ver cómo atacan, así que nos vamos a poner en su rival en uno, dos, tres. Bueno pues señores, una vez que tengamos ya en su rival, vamos a agarrar esto y lo vamos a poner de este lado para que, así, al momento va a estar generando este bloque de hielo y no se nos va a dejar caer y va a explotar, al cual nos va a hacer entre daño de uno, de mitad de corazón a cuatro corazones. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con los amigos, así que todo va a estar en la descripción, nos vemos, hasta pronto.